¿Qué es la Oda Selgania? En una larguísima lista de parafilias que existen o comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer no se encuentra en la relación sexual en sí misma, sino en otra cosa, encontramos la Oda Selgania. Las personas que sufren de Oda Selgania se excitan sexualmente al morder a su pareja o amante o también siendo mordidos por ellos. Debido a su paralelismo, es considerada una forma leve de sadismo en el que se obtiene placer derivado del dolor de otra persona. ¡Gracias!